Bueno gente, vídeo cortido porque me ha entrado una idea tremenda para el Kavaka que va a venir que mañana vamos a entrar al reino perdido, o sea, hoy al reset, podemos entrar al reino perdido y eso va a significar que podemos ir a investigarla con tecnología con cristales y subir el edificio también de tecnología más edificio de cristales. Y la idea que tengo yo, y ahora atento gente, es que la audiencia, o sea, vosotros podáis elegir si yo voy a jugar este Kavaka free to play o si voy a jugar el Kavaka como lo he jugado siempre, o sea, metiendo dinero para terminar la tecnología al máximo. Y esa es la idea gente, la idea es que vosotros en los comentarios aquí abajo, pues podáis decidir si meter dinero o si voy a jugar este Kavaka free to play. Lo que sí voy a hacer es comprar el suministro de cristales, si no me equivoco que se llama así, que me van a dar pues todos los días creo que son semicristales. Eso sería lo único, si no sería totalmente free to play, o sea, no le voy a meter dinero en la montaña o el paquete de la montaña, no voy a meterle en los edificios, o sea, si llegas a un nivel, por ejemplo, 21, te sale un paquete, tampoco lo voy a comprar. Y solo voy a jugar con el suministro de cristales y con lo que tengo por aquí abajo, también que tengo de los Kavaka anteriores, que son estos paquetes de cristales que me van a entrar sí o sí, o sea, y no hay nada de elegir. Y también, bueno, si vosotros elegís, por ejemplo, que juegue Kavaka como juego siempre, lo que voy a hacer es poner debajo de la cámara mía, donde pone papacit, voy a poner pues lo que me he gastado, por ejemplo, no sé, 100 dólares, 200 dólares, y eso lo voy actualizando todos los días que vaya comprando un paquete para que veáis lo que me gasto en efectivo en un Kavaka. Pero si vosotros elegís que no, que juegue free to play, pues no lo voy a hacer, pues solo voy a comprar el suministro de cristales y eso sería todo. Todo. Y bueno, ¿por qué hago eso? Porque como CBL ahora, por lo visto, hay bastante gente que va a meter dinero, que son también, no sé por qué le doy otra vez ahí, que son bastantes guerreros, como veis aquí tenemos bastantes ballenitas que han servido nuevos, que se van a meter también dinero, y que son líderes de Rallel. Yo, como siendo de caballería, pues eso ya lo he perdido. Sería solo los cristales para el campo abierto, que también es bastante más en zona 5. Cuando comienza la guerra, si tienes ahí la tecnología buena, te vas a hinchar de kills. Pero bueno, eso sería un experimento donde vosotros podéis elegir y me escribís en los comentarios si free to play, lo dice todo, o jugar el KBK como siempre. Vosotros elegís. Así que gente, darle ahí abajo. Si veo que hay pocos comentarios, pues haré un... mandarle la pregunta en mi YouTube y ahí también podéis logerir si o no. Pero bueno, la idea sería que vosotros elegís, me lo escribís en los comentarios y ahí voy a ver lo que la audiencia elija. Sería por hoy, mañana ya comenzamos. Si veo que no hay comentarios, puedo jugar como siempre. Y si veo que, bueno, hay bastantes comentarios, pues voy a elegir lo que la audiencia me diga. Así que gente, darle duro a los comentarios y mañana nos vemos en fresquillo en el reino perdido. Así que chao, chao, gente. Votar. ¡Gracias!